Ganó Daniel Novoa. Ecuador le vuelve a cerrar las puertas al correísmo. Los resultados oficiales dan una ventaja parcial de 4 puntos al empresario Daniel Novoa. El exmandatario propuvo Rafael Correa vuelve a desfrustar su pretensión de regresar a Ecuador y retomar el poder a través de sus candidatos. Tras la derrota de Andrés Araúz en 2021 y de Luisa González en la elección de este domingo. Columna de José Gregorio Martínez para Pan Ampós. Rafael Correa ve nuevamente frustrada su pretensión de regresar a Ecuador y retomar el poder a través de sus candidatos, como lo hizo Evo Morales en Bolivia con Luis Arce, aunque posteriormente se distanciaron. El ganador de la segunda vuelta celebrada este domingo es el empresario Daniel Novoa, que superó por 4 puntos porcentuales a la corredista Luis González, quien había adelantado en junio una entrevista que si ganaban los comicios, el principal asesor de su evento del gobierno sería el exmandatario propuvo de la justicia que se encuentra exiliado en política tras huir de las acusaciones en su contra por corrupción. Los resultados oficiales dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral CNE ubican a Novoa con 52,2% mientras que González se queda con el 47,7%. El presidente electo de Ecuador es un exasambleísta y empresario con estudios en administración de negocios, que decidió seguir los pasos, en este caso con éxito de su padre, el cinco veces candidato presidencial Álvaro Novoa Pontón. Durante su paso por la Asamblea Nacional presidió la Comisión de Desarrollo Económico. Daniel Novoa Asim ganó hoy la presidencia con el respaldo del partido Acción Democrática Nacional, ADN, aunque en lo económico se podría ubicar en la centro derecha por su defensa del libre mercado, en lo social se inclina hacia la centro izquierda por sus ideas apegadas al progresismo. Sin embargo, su fórmula y hoy vicepresidente electa Verónica Abad simpatiza más con una centro derecha liberal. En la primera vuelta que se celebró el 20 de agosto, Luisa González ganó el pase al balotaje con 33%, mientras que Daniel Novoa consiguió el 25%, dejando en el camino a los otros seis candidatos. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzer, el ex legionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic, el ex prefecto de la provincia de Azuají, Yacu Pérez, el empresario Javier Cervás, el abogado independiente Bolívar Armijus y el periodista Cristian Zurita, quien reemplazó en la papeleta a Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto cuando salía de un mitin político en Quito. Ecuador no quiere volver al correísmo. En caso de que hubiese ganado Luisa González, Ecuador habría caído nuevamente en las manos del correísmo y de la izquierda internacional del foro de Sao Paulo. No solamente se asomaba el regreso de Rafael Correa al país. Durante el escrutinio de la primera vuelta, González estuvo acompañada en su comando de campaña por Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del gobierno español y cofundador del partido de extrema izquierda, Podemos, envuelto en escándalos de corrupción por el financiamiento irregular que había recibido de la dictadura venezolana. Rafael Correa, que estuvo activo en sus redes sociales durante la jornada electoral y poco antes de iniciar el escrutinio, puso en duda el resultado de una exit poll que daba 7 puntos de ventaja a Novoa. Quedó en silencio desde que el CNE comenzó a divulgar los números oficiales. Daniel Novoa asumirá la presidencia de Ecuador hasta mayo de 2025 para finalizar el periodo que inició el actual presidente Guillermo Lazo, el cual no pudo terminar debido a un juicio político en su contra que llevaba adelante la Asamblea Nacional por el presunto delito de peculado que él calificó como persecución política. Para evitar que sus adversarios lograran su cometido, el mandatario ecuatoriano invocó recurso constitucional conocido como muerte cruzada, disolviendo hacia el poder legislativo y llamando a elecciones extraordinarias, un proceso de recomposición de la institucionalidad que culminó con la elección de este domingo.